Hace alrededor de un año, yo estaba jugando a otro juego y ese juego estaba en un estado bastante malo Y yo hice un vídeo dando críticas y haciendo una crítica constructiva de lo que se podría mejorar en ese juego El juego que juego actualmente, el Warzone, está en la mierda, en el peor estado que recuerdo Y en el peor estado que ha estado desde la salida de este juego Y evidentemente vamos a hacer un vídeo de la dura realidad de Call of Duty Warzone Porque es que las cosas hay que hablarlas Había mucha gente del otro juego que me estaba diciendo Claro, al otro juego cuando estaba mal le haces un vídeo y cuando el Warzone está en la mierda te quedas callado Aquí estamos, dando la cara siempre Vamos a hacer un vídeo dando las cosas negativas y explicando las cosas negativas que tiene actualmente Warzone Dando soluciones a algunos de los problemas que hay actualmente en el juego Y evidentemente pues vosotros por los comentarios podéis dejar vuestras opiniones También posibles soluciones que podrían meter en el juego Pero sobre todo este vídeo es para hacer una crítica constructiva Es decir, esto está mal, para arreglarlo podríamos hacer esto ¿Sabes? Que no es de decir, esto es una mierda, esto no funciona, esto está todo No, eso no funciona así, hay que hacer las cosas Si se van a decir las cosas hay que hacer una crítica constructiva ¿Cuáles son los principales problemas que tiene ahora mismo Call of Duty Warzone? Pues que la fusión que han hecho con Vanguard es que está mal todo O sea, está mal porque por ejemplo cuando hicieron la fusión con Black Ops Cold War Fíjate que al Black Ops Cold War se le metió mucha caña Incluso a ese mismo juego con todo el tema de skill base matchmaking Las armas, tal cual, etc, etc, etc La fusión funcionaba bastante bien Y es curioso como el Black Ops Cold War se le metió tanta caña Y sin embargo en el Warzone funcionaba mejor O sea, no es que funcionase mejor Es que funcionaba el juego Porque es que ahora mismo el gran problema que tenemos en Warzone No es el mapa de caldera Ahora hablamos de todo eso Sino que el principal error que tiene ahora mismo la actualización Es que gran parte de la gente juega en consola Yo no tengo problema porque juego en PC Aún así el juego cada 2x3 se me crasea Tengo una cantidad de bajones de FPS increíbles Pero la gente en consola es que no puede jugar Es que no para de crasearse No le deja meterse El error de Venom sigue estando Un error que llevamos ya con un año y medio Con el error de Venom Que sigue estando metido en el juego Y el problema no solo es este Sino que con la fusión que ha sido ahora Pues en Diciembre Con todas las Navidades Los festivos y tal Es que literalmente Los políticos que estén trabajando en Raven En Slechhammer Games y donde sea Pues que están horas de vacaciones Es que también los trabajadores pues tienen que tener un tiempo de No lo digo de historio irónico Que es un irónico Pero tienen unas vacaciones estipuladas por contrato ¿Sabes? Tú trabajas en una empresa Tienes X días de vacaciones Que lo tienes que coger por cojones Da igual Y llega el viernes Y no tienes que trabajar más Hasta el año que viene Te olvidas absolutamente de cómo esté el juego Y tal Porque para eso pues tienes tus vacaciones ¿No? Entonces Ese creo que es uno de los factores ahora más determinantes En el Call of Duty Que es que también la mitad de la plantilla O gran parte de la gente Pues tiene que estar de vacaciones O tiene que estar trabajando Sí que es cierto Que están metiendo mucho contenido Muchas actualizaciones Cada 24 horas tenemos un nuevo evento de Krampus Que eso es la picha Pero el error fundamental que tenemos actualmente en Warzone Es que gran parte de la gente juega en consola Y es que ya no pueden jugar No pueden jugar porque el juego no para de crasearse Se congela Se cierra Entonces eso es algo que deberían de corregir Asuna's possible Cuanto antes posible Y dado que mucha de la gente No puede meterse a jugar a Warzone Pues tampoco se meten pues ni en los vídeos Ni en los streamings y tal Warzone está Cualquier streamer Cualquier youtuber Lo vais a ver Como ahora va a tener peor el número Que hace un mes y pico O dos meses Y no tiene ningún tipo de sentido Porque ahora tenemos Una cantidad de contenido brutal Y es que está el juego muerto Que es que Ya os digo yo Que mucha de la gente que estaba en Warzone Va a ir mudando a otros juegos Porque es que es normal Al final siendo creador de contenido Tienes que buscarte pues Lo que te haga feliz No os preocupéis Que yo en mi caso Voy a seguir en Call of Duty Pero no deja de ser curioso Como cuando tenemos Un nuevo mapa 38 armas Casi 40 armas nuevas Metidas en el Warzone Como cuando más contenido tenemos Es cuando la gente Tiene menos ganas de jugar El juego se ve menos Se recomienda menos Como que está ahí el juego Que no sé No se habla tanto de Warzone La gente le ha dado un poquito igual El juego Y es que creo que A ver Lo mismo este comentario No Esto voy a decir mi opinión Pero muchos de vosotros Lo mismo no estoy de acuerdo con esto Y es que se le está metiendo Mucha caña a Caldera Porque hay mucha gente Que echa de menos Verdansk Que le gustaba más jugar En Verdansk Que Caldera pues No se le termina de gustar Personalmente creo que El mapa de Caldera No está mal Creo que Verdansk es mejor Creo que Caldera no está mal Pero sí que es cierto Que después de haber estado jugando Un año y medio A Verdansk Y luego Verdansk 84 A mí me parece esto Más fresquito Volver a jugar un nuevo mapa Aprenderte las nuevas rotaciones Nuevas ubicaciones y tal A mí personalmente me gusta Creo que también a mucha gente Le beneficia menos El mapa de Caldera Porque como no hay tanto edificio Sino que hay Muchas pendientes Muchos árboles y tal La gente puede campear menos Y esto Puede que afecte A los jugadores más novatos De que se metieran una casa Se quedaran ahí campeando Toda la zona Y a tomar viento Porque ahora Si no eres experimentado Para la gente novata Le venía mejor Verdansk Pero la gente un poquito Más experimentada Caldera está bien Si sabes jugar No vas a tener ningún tipo De problema Algo de lo que sí que le veo Fallos a Caldera Al nuevo mapa Y que creo que deberían De corregir Sobre todo Creo que hay dos zonas principales En las que a mí personalmente No me gusta nada La parte de Peak Que no haya ningún tipo De tirolina Para poder subir más rápido Si que tenemos el teleférico Pero alguna otra Un teleférico A lo mejor por otra parte O algo más Para poder subir rápido Porque el tema De las rocas en Peak Es asqueroso Es horrible Si quieres rotar por ahí Es bastante complicado Creo que deberían de darle Un lavado de cara A Peak Porque por ejemplo En Verdansk Teníamos la parte de Militari Todos los La montaña que estaba también Por Quarry Pero es que eso estaba En una esquina del mapa Es que el problema de Peak Es que está en pleno centro En pleno centro del mapa Y prácticamente En las partidas Cuando juegas Tienes que pasar por Peak Por cojones Porque es que vas a tener Que rotar por esa parte Y no se puede rotar bien Porque las rocas Es que no están bien hechas ¿Cuánto habréis matado Vosotros en Peak? Yo cada día que juego Me mato en Peak Otra de las zonas Que es literalmente absurdo Es la zona de las minas O sea Si estás en la mina Y quieres rotar dirección Peak Tienes que subir 80 rampas Que eso no tiene Tampoco ningún tipo de sentido Yo creo que deberían De meter en el mapa Algo para poder Rotar más rápido Hay unos bunkers Que lo mismo los bunkers Son como teleport Hecho de menos Las puertas rojas Hecho de menos Que las rotaciones En el mapa de Caldera Como que le falta frenetismo Como que en Verdans Era todo Venga rotamos Y aquí tienes que estar subiendo Monte para arriba Monte para arriba Venga Otra palmera Otra palmera Y como que eso Como que pierde un poco De frenetismo En la partida Yo personalmente Me gusta jugar en Verdansk Creo que no sería buena idea Meterlo ahora mismo Porque al final Se han tirado Pues una cantidad de tiempo Increíble Haciendo el contenido Y no van a volver a meter Verdansk Así de pronto Y os voy a decir también algo Que es que la nostalgia Es bastante mala Porque tú al final Ahora mismo recuerdas Verdansk Como idílico Como precioso Como estupendo Pero acordáis también De los 30 FPS Cuando jugabas Por la parte de Downtown Cada mapa Tiene sus cositas Así que es verdad que Después de jugar Un año y pico En Verdansk Como que ibas ya a tiro hecho Como que ya sabías jugar ¿No? Creo que en algún momento Lo acabarán metiendo de vuelta Porque la cantidad de audiencia Que está perdiendo Warzone Es increíble Va para abajo Mucha gente echa de menos Verdansk Y creo Que en algún momento Van a volver a ponerlo Y van a poner Pues tanto Caldera Como Verdansk Para poder elegir Lo que quieras jugar Y algo de lo que no se está hablando Creo que ha sido una solución Bastante, bastante buena Sobre todo Para levelear las armas Para testear Porque hay mucha gente Que le encanta jugar Reverse Island ¿Por qué no meten Reverse Island Como Warzone normal? En plan de tú En Reverse Pues depende del modo que esté Hay días que te toca Duos Hay días que te toca Resurgimiento Tríos ¿Por qué no metes Reverse Island Solitario Duos Tríos Y cuartetos Hay mucha gente Que le encanta jugar En Reverse Déjale que al menos la gente Pueda elegir Qué modo jugar Y además Las lobbies de Reverse Son de 40 personas Se llena eso rápido Esa es una de las posibles soluciones Que podrían meter Para que El juego tuviese un poquito más De frenetismo Dinamismo Y tal Pero sí que es cierto Que El mapa de Caldera Pues A ver Está bien Es nuevo Es distinto Pero es que Verdansk Es que Verdansk Era la polla Yo personalmente creo Que no van a hacer Grandes cambios En Caldera Y que se van a esperar Al siguiente Call of Duty Para meter algo O sea que Caldera Nos lo vamos a comer Todo este año Si se ven muy apurados Volverán a sacar Verdansk Pero lo esencial No es el mapa Lo esencial Es que tienen que optimizar El juego Para consolas No puede ser que tengas Un 70% 80% De gente Que juega tu juego Que juega en consola Los de Xbox ¿Podéis jugar ya los de Xbox O todavía os dejan el menú? Oye O sea Escúchame Que yo entiendo que Sale una actualización nueva Que cuando pasa un día Da fallo Dos días Bueno Tres días Una semana y pico Dos semanas Que los de Xbox No podían ni jugar O sea Para mí la Activision ¿No? Otro de los errores Que hemos estado teniendo Al menos yo Cuando he estado jugando Es que de pronto Te metes una partida Y cuando está a punto De empezar Estás a la sala previa Esperando para jugar Tu partida De pronto te sale ¡Pum! Servidor desconectado Y te manda el menú principal Y vuelves a buscar partida Y otra vez ¡Pum! Servidor desconectado El otro día nos tiramos Literalmente 25 minutos Nada más que entrando En partida Venga voy a probar Este arma A ver como mata ¡Pum! Servidor desconectado La cantidad de bugs Y de errores Que hay Con la fusión de Vanguard En Warzone Es que cada día Te metes al juego Y yo ya no me meto Pensando en ¿Qué arma voy a probar? ¿Cuál puede ser el nuevo meta? Yo ya me meto en el juego Pensando en A ver qué error Me encuentro hoy Porque siempre te encuentras Un bug nuevo Otra de las cosas Que mucha gente No estaba de acuerdo Cuando lo he tuiteado Y he hablado de esto En Twitter o en los streamers Hay gente que No estaba de acuerdo Yo personalmente Creo que es un error garrafal El tema de la caja Chico O sea tú estás acostumbrado A jugar en verdanas De Venga me mato Hago bunti Lupita no sé cuánto Luteo esta casa ¡Pum! Chavales ya tengo caja Venga cogemos armas Tener que esperarte 7 minutacos Para poder jugar Con tus armas Lo único que hace Es ralentizar el juego Y yo veo veces Que lo habéis visto en streaming La gente que me vea En los streaming de Twitch Que yo me he quedado En una casa Y he dicho Chavales Voy al baño Ahora vengo Mientras que esperamos A que cierre la zona 1 Y luego ya podamos Comprar cajas Porque quiero probar este arma Para subir un vídeo en YouTube Y que me he tirado 80 horas jugando en el bandwax Para subir un arma A nivel máximo Me he tirado 80 horas Sacándome el camuflaje oro De un arma Para que luego Me ponga una MG morada Del suelo Que dispara Y hace así Y se menea toda la cámara Me estás diciendo Que he jugado tantas horas Para jugar con luz de suelo Que encima es malísimo Que dices tú Coño Si el luz de suelo Estuviese bien Pues no está mal O sea Ok Pero es que el luz de suelo Es malísimo Eso por favor Deseo que lo cambien Si dices ¿Cuál es tu deseo Para 2022? ¿Un Call of Duty Con Jetpacks? Eso lo hablamos En otro vídeo Pero por favor Que metas que se pueda Comprar la caja Como en Verdans Que gilipolleces Esa de tener que Esperarte 7 minutacos Perdiendo el tiempo Es que pierde todo El ritmo de la partida Los UAVs Ahora cuestan 6.000 Bueno Si que es cierto Cuando haces Vsat Sale toda la gente Que tiene Fantasma Eso Me gusta la corrección Pero si vas a nerfear El UAV Que ahora cueste 6.000 Es un nerfeo Porque es más caro Puedes tirar menos Es un nerfeo Con que Si tienes Fantasma Y estás quieto Sin hacer Vsat Con tirar un UAV Que te marque en el minimapa Por ejemplo Es que al final Están haciendo algunos cambios Que no tienen sentido Que dicen tú Esto por aquí Y esto por saco Como que no está muy Balanceado el tema Pero las armas del Vanguard Es que la gente Debería estar como loca Diciendo Venga vamos a probar Estas armas Vamos a subir esto Tengo ganas Ni siquiera poniendo La cantidad de puntos dobles Que están poniendo En el Vanguard Que si tienes el Vanguard Sube el pase de batalla Más rápido O sea yo ya Es que es que Es que ha de ser tonto Porque dices tú Coño El Vanguard Se ha pegado una hostia En ventas El Vanguard No está siendo un juego Muy exitoso Si quieres que la gente Juegue a tu juego O que se compre tu juego O que cuando sale Una prueba gratuita Del Vanguard La gente se dé de hostias Por probar tu juego Chicos Mete las armas del Vanguard Que estén en el meta O sea Es que encima No solo meten 40 armas Sino que todas son Prácticamente Quitando un par de armas La MP40 Alguna arma así suelta Son todas Bastante normalitas Hay muchas armas Del Modern Warfare Y del Cold War Que son mejores Y encima Cada actualización Que te hacen Las nerfean Dices tú Pues normal que la gente No quiera jugar Con las armas del Vanguard Entre que son una mierda Y cada actualización La estás poniendo peor Para que quiero subirme De nivel La PPSH Si me cojo la OTS Que la tengo subida De hace Cuatro meses Y hago Y voy reventando Y es curioso Como cuando Más contenido Más cosas Hay Dentro en el juego Pues la gente Tiene menos interés Entre lo del mapa Los bugs Y tal Es que la gente No le llama la atención Ahora mismo El Warzone Una posible solución Que yo le veo a esto Pues mientras que estás Trabajando En arreglar En arreglar Los 44.327 errores Que tiene el juego Mientras tanto Podrían trabajar En Verdansk Para poder darle Pues algún Cambio de imagen No de Imagínate Verdansk Cambiarle Tres o cuatro Ubicaciones O Combinar el mapa A lo mejor Combinar el mapa de Caldera Con Verdansk Ha sido un poco locura Pero Coger Verdansk Cambiarle Partes del mapa No como los cambios De mapa que habían hecho Le metemos la torre De Nakatomi Y ya está Sino que Cambiarle varios sitios A Verdansk Y volver a meter El mapa Con el lanzamiento De una nueva temporada A lo mejor La siguiente no Porque quedan un mes Y en un mes No le da tiempo Hacer esto Pero una posible solución Yo creo que para la gente Vuelva a tener interés En el juego Es No tener tantos bugs Y si sabes que Está funcionando así el juego Buscar posibles soluciones Para intentar arreglarlo Lo antes posible Porque lo que ha pasado Con Xbox A mi me parece Literalmente de risa Una empresa multimillonaria Y el siguiente punto es Que yo creo que La gente quiere Verdansk La gente con Caldera Se esperaba algo distinto Es buen mapa Pero yo creo que En algún momento Van a tener que volver A meter Verdansk De vuelta Yo personalmente Con lo que digo Con cuatro o cinco cambios En el mapa de Verdansk Creo que sería bastante guapo Y no creo que haya Un gran problema En Si meten Tanto Caldera Como Verdansk En que se llenen las lobbies Yo no creo que haya problema Porque cuando te pones A buscar partida ¿Qué tardas? ¿Un minuto? ¿30 segundos? No sé ¿Tienes que esperar Dos minutillos más? Pues bueno Yo creo que soy partidario De poder darle A los jugadores Cuanto más contenido Más opciones Más formas de jugar A tu juego Gratuitas Mejor Y creo que La idea que tenían Con Caldera En su cabeza Era espectacular Lo han sacado La han cagado La gente no le interesa Caldera La gente no le interesa Las armas del Vanguard Porque son una mierda Y la gente lo que quiere Es volver a jugar Verdansk O volver a jugar Algo en el Warzone Que le entren ganas De viciar Y ahora mismo En Caldera Con tal y como están Todas las cosas Eso no sucede Sí que es verdad Que se lo han estado Currando bastante En el sentido De las actualizaciones De que salió el mapa Hubo 3 o 4 actualizaciones A los pocos días El evento de Krampus Que cada 24 horas Es un modo distinto Que si ahora te meten Pues el que te curas De instantáneo Gulags infinitos Fuga inminente Lo de los UAVs a 12.000 Que la verdad Que no tiene ningún tipo De sentido Pero no estamos metiendo Cosillas cada 24 horas Que eso al final Pues se agradece Tener esa frescura Dentro en el juego Pero creo que no es Determinante Creo que lo determinante Es que tu juego Está muriendo Que la gente No le importa a Warzone Que la gente en consola No puede jugar al juego Que gran parte de la gente Que juega a tu juego Es de consola Y que están ahí Pues que se meten en el juego Le crasea Le explota Y al final pues Se van a jugar A My Little Big Planet Probablemente Me haya dejado Cosas súper importantes Sin comentar Podéis dejar Por los comentarios Vuestras opiniones La dura realidad Es que el Warzone Cada día Tiene menos jugadores Cada día Tiene menos gente Que le interesa Jugar al Warzone Y que encima Han sacado Una cantidad de contenido Brutal Hace menos de un mes Y que no es contenido Que la gente le interese Que la gente le guste Entonces creo que Si siguen por esta dinámica El juego se va a pegar Una hostia Más de la que se está dando Porque el juego ahora mismo Está en caída libre Pero como no reaccionen rápido No cambien los errores No metan cositas en caldera O incluso ya a la desesperada No hagan cambios en Verdans Y vuelvan a meter El mapa de Verdans Junto con el mapa de caldera Y por ejemplo también En resurgimiento Que se pueda elegir el modo Que no esté pues El que toque ese día Creo que Estas posibles soluciones Podrían ser determinantes Para que Warzone pudiese Digamos otra vez Repuntar Porque como sigue así Como salga otro juego Rollo Fortnite Otro Battle Royale Que la competencia La realidad Es que el Warzone Lo va a tomar por culo Y así Espero no haberme dejado Nada importante Sin comentar Quería hacer este vídeo Pues exponiendo un poco Mis ideas Y la realidad De cómo está ahora mismo El estado del juego Que es bastante Bastante malo Así que bueno Espero que el vídeo Os haya gustado Por los comentarios Vuestras opiniones Un buen like Y nos vemos Luego por la noche Por aquí de vuelta Con un nuevo videito En el canal Un abrazo Adiós Chao Chao